¡Eyder Ortiz! ¡Pegando duro! Soy un minero, señores Y les pito su atención La plata hoy me la ganó Facturo con el carbón Cuando el precio sube y baja Lo almacenó por montón Empecé como pijero Metido en el socavón Le ayudaba a mis patrones Para extraer el carbón Y son muchos metros bajo tierra Pero la pobreza a esto me llevó Ser minero no es tan fácil Es para hombres de valor Que las tengan en el puesto Yo sé por qué se los pido La familia en mi casa Me esperan pensar Que no vuelva Que todo acabó Hoy le doy Gracias a Dios Que me ha cambiado la vida Después de estar bien abajo Hoy puedo estar en la cima Tengo mis trocas del año Y mis cuentas van para arriba No me persigue el gobierno Pues tengo legales las minas Oscar y Gladys Casadiegos Hermanos de corazón Y no le aflojemos mineros De trabajar en las minas Traigo los billetes verdes Toda la gente me admira Me dicen que tengo suerte No saben que este trabajo Es para gente valiente Ya están las que emborcargadas Transportando el carbón Volquetas con toneladas Viene rugiendo el motor Andamos en caravanas No le aflojemos cabrón Por las facturas que tengo La ley me anda investigando Dicen que es dinero sucio Producto del contrabando Y que debajo del negro Tapo los paquetes blancos Hoy le doy Gracias a Dios Que me ha cambiado la vida Después de estar bien abajo Hoy puedo estar en la cima Tengo mis trocas del año Y mis cuentas van para arriba No me persigue el gobierno Tengo legales las minas